¡Suscríbete! ...que a una mujer asegura, cuando promete locura, de amor hasta fenecer, pero sé bien que el querer de un hombre dura una luna, y no tendré... ...contamos la historia de Santa Cruz de Tenerife, la historia de las tres cabezas de leones, de los intentos de invasión de los piratas ingleses a Santa Cruz, y se lo contamos a toda la gente de Madrid. ...el porte se lo da una... ...a la prisión, de esta pena inoportuna, no hay esperanza ninguna, para ti yo seré aquella lejana y altiva entre ellas, el porte se lo da una... ...música... ...ser dolido de si mal... ...música...